¿Quieres que tu negocio de peluquería canina triunfe? Pues lo que no tienes que hacer es cometer ninguno de estos cinco errores. Primer error, no tener la limpieza y la higiene adecuada en el local, en la peluquería canina. Es importantísimo que cuando llega el cliente, cuando huele a tener esa limpieza, unos ambientadores, es decir, que huela bien, no tiene por qué oler a perro. No, es que es una peluquería canina, me da lo mismo. Hay que tenerla limpia, hay que estar siempre pendiente, todos los días, fregona de todo. O sea, lo que haga falta con tal de que huela a limpio, huela bien, sea agradable, resulte agradable de cara al cliente, entrar por la puerta y que te diga el cliente ¡Wow, qué bien huele aquí! Eso es una experiencia porque al final nosotros en las peluquerías lo que tenemos que buscar son experiencia de cara a los clientes y generar confianza para que dejen una de las cosas más importantes que tienen en la familia que son sus perros. Pero que para que no pase estas cosas y huela bien, pues tenemos aquí el fregasuelo de Menforzán y lo tenemos todo desinfectado y con un olor de narices. Pero además, si huele algo fuerte, tenemos lo mejor, que es el inhibidor de olores. Aquí lo tenemos siempre preparado y siempre operativo para que si se hace caca con un perro, desaparece su olor. Segundo error que nunca debemos cometer es el de únicamente contar con nuestro pensamiento de cara a los arreglos de los perros, es decir, tenemos que hacer caso, tenemos que escuchar a los propietarios y ellos son los que van a tomar la última decisión. Ellos son los que van a decidir si hacer el corte de una manera, hacerlo de otro y aceptar o no el precio. Es decir, que poneros un caso, por ejemplo, práctico, nos viene un perro lleno de nudos, ¿se pueden quitar los nudos? Bueno, en caso de que se puedan quitar los nudos, requiere más trabajo. Bien, vale. En el caso de quitar los nudos, se quitan, pero ¿cómo quieren cortarlo del pelo? ¿Con máquina, con tijera? Bueno, se decide. El tema está ahí, el siguiente. Nosotros le vamos a dar las opciones, todas las opciones que hay. Es decir, se puede quitar los nudos o no. Si no se quitan los nudos, nada más que se podría hacer es quitar con máquina, es decir, rapar. Si se quitan los nudos, se puede cortar, tenemos ya, se abre el abanico, máquina o tijera. Bien, pero eso implica también unos diferentes precios. Entonces, nosotros nos vamos a quedar en el punto que, como profesional, le vamos a dar todas esas opciones y el propietario es el que decide siempre. Nosotros no tenemos la potestad sobre el perro, puesto que el perro no es nuestro. Nosotros somos el profesional que realiza el trabajo. Otra cosa es que nosotros tratemos de querer orientarlo hacia un tipo de arreglos que para el negocio siempre son mejores, ¿no? Por la tijera y evitar las rapadas que siempre son mala publicidad. Pero el error principal que no debemos cometer nunca es no escuchar y no estar pendientes de lo que deciden los propietarios. Nosotros no somos los dueños. Los dueños son ellos. Tercer error que no debemos cometer nunca. La falta de formación. El creer, sobre todo el creer que ya sabemos todos por mucho tiempo que llevemos. Ese es el principio del fin. En el momento que nosotros pensamos que ya, como yo ya es que llevo no sé cuánto tiempo y a mí no me hace falta ya saber más ni aprender más, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pues ese es el principio del fin. Es el principio de que uno va a empezar a bajar, ¿eh? A ofrecer un servicio peor. ¿Por qué? Porque vamos a quitarnos del medio la gasolina que genera la ilusión en nuestro trabajo y las ganas de crecer. Y eso, pues, hace que el negocio prospere. Si nosotros no paramos y ya no solo formaciones de cara a peluquería canina, formaciones de cara al negocio de la peluquería, es decir, seguir siempre en constante evolución. Y eso, sin querer y sin poder evitarlo, va a repercutir en un mejor trabajo, en un mejor servicio y en un negocio muchísimo más estable. Cuarto error. Cuarto error que no debemos cometer nunca. Y esto tiene que ser sagrado. La seguridad en la peluquería canina. El tener una doble puerta, la puerta cerrada, el tema de la seguridad en las mesas de los perros, el evitar enfrentamientos, todo eso es sagrado. Pensarlo de la forma siguiente. Poneros en la postura, en la posición del dueño del perro, la dueña del perro. Si nos dejan a una de las cositas más importantes que tiene la familia, en ese momento nos está dando un tesoro. Y nosotros tenemos que tener un cuidado impecable, seguridad de que se nos escape un perro y el negocio, vamos, si pasa algo horrible, ahí el negocio se nos ha venido abajo. Una caída, una lesión, una pelea entre los perros, todo eso puede hacer que nuestro negocio y todo lo que hemos trabajado se nos vaya al garete en un segundo. Así que tenéis que ser casi unos psicópata de la seguridad, unos obsesionados de la seguridad, pero eso tiene que estar por encima, por encima de absolutamente todo. Y el quinto y último error que no debemos cometer es no tener una constancia y no centrarnos en los horarios que hemos marcado. Si nosotros marcamos unos horarios de apertura, de cierre, hay que respetarlos. Dirá, ¿por qué? Porque nos llegan los clientes, llaman, lo que sea, y de repente estamos, de repente no estamos, no es que no había perros y me voy, no, porque esta tarde, es que esta tarde, mira, si es que ahora está lloviendo, no hay perros, ¿para qué voy a abrir? Bueno, voy a aprovechar y voy a hacer la compra, súper. No, no podemos hacer eso, al final eso está generando una imagen de falta de seriedad, de falta de compromiso, estamos transmitiendo unas sensaciones horribles para el negocio y unas sensaciones para que lo que es generar confianza no va a generar confianza, todo lo contrario. Y de cara al negocio y de cara a nuestra estabilidad, lo mejor es respetarlo. También os digo, igual que, lo digo para no, por ejemplo, irse esa tarde a comprar porque no había perros, tampoco quedaros, si estáis hasta las 8, quedaros hasta las 11 porque es que ha venido el follo, no sé qué. No, hay que respetar unos horarios para bien y para mal, porque eso va a ser una de las cosas importantes de la imagen del negocio de la peluquería canina. Bueno, espero que esto lo hayáis apuntado todos porque son fundamentales para que nuestro negocio triunfe y nuestro negocio tire para arriba, sí o sí, si no cometemos estos 5 errores. Así que nada, familia, suscribíos al canal, que os lo agradezco una barbaridad y el apoyo que siempre tenéis con nosotros. Y nos vemos aquí, Procante V, en próximos vídeos. Besos. ¡Gracias! ¡Gracias!